Hola, un submarino está sumergido a una profundidad de 200 metros. La presión en el interior del submarino es 1,6 atmósferas. Se rompió el soporte que sostiene la ventana del submarino. Bien, ¿qué fuerza debemos hacer para que la ventana no se meta dentro del submarino? Bien, tenemos que tener en cuenta la presión interior, sí, y la presión exterior. La presión exterior vamos a calcularla sumando la presión hidrostática de esta columna de líquido más la presión atmosférica, dado que el agua está en contacto con el aire. Bien, vamos a pensar en un dispositivo como este. Y al igual que se puede jugar una pulseada, podríamos jugar una competencia de quién sopla más fuerte. Entonces, si la presión aquí es igual a la presión aquí, es decir, soplamos igual con la misma presión, el líquido no se va a mover. Ahora, si aumentamos la presión de los dos lados, tampoco se va a mover, mientras que las dos presiones sean iguales. Entonces, tenemos aquí un comparador, dado que si acá incrementamos la presión, el líquido se va a mover para allá. Exacto. Entonces, palabra clave, comparador. Siguiente. Ahora, si tenemos dos recipientes, uno tiene una presión de 20 pascales y otro de 25 pascales, el fluido va a ir hacia allá, sí, debido a la presión o a la diferencia de 5 pascales. Exacto. Siguiente caso. Mismo dispositivo, pero las presiones valen 100 y 105. En ambos casos, la diferencia de presión es 5 pascales. E, intuitivamente, estimo estarán pensando que el caudal es el mismo, dado que dependerá de la diferencia de presión y no de la presión particular que tenga cada otro. Muy bien. Un dispositivo similar es este. Una botella bollada. Si la presión interna y externa es la misma, la pared no hace fuerza. Sin embargo, si incrementamos la presión interna, la pared, ¿hacia dónde va a sentir fuerza? Y si la presión interna baja, la fuerza es hacia adentro. Entonces, por el ruido nos damos cuenta y por la deformación, que la pared de la botella sí se ve sometida a una fuerza. Y esa fuerza se debe a la presión interna, a la externa o a la diferencia de las presiones. A la diferencia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la fuerza que vemos actuar aquí se debe a la diferencia de presión entre la interna y a la externa. Ahora, la presión, la fuerza, se debe exclusivamente a la diferencia de presión. Y dado que fuerza sobre superficie es presión, pasamos de ese multiplicando, pero ya dijimos que no es la presión ni externa ni interna, sino la diferencia. Así que, ¿cómo decimos la fuerza se debe a la diferencia de presión? Bueno, de la siguiente manera, podemos calcular la fuerza que tenemos que hacer aquí, como la diferencia de presión interna y externa multiplicado por la superficie de la ventana. Bárbaro. Hicimos un razonamiento paso a paso que no escribimos y la conclusión la escribimos. Y ya podemos calcular. Dado que la presión externa es la atmosférica más la presión hidrostática de la columna de líquidos. Y la presión interna es dato. Así que, hacemos esta resta y la ponemos aquí. Multiplicamos por la superficie y ya está. Ahora, si quisiéramos el razonamiento que hicimos con el tubo en un con la botella, escribirlo paso a paso y hacer un desarrollo formal, ¿cómo hacemos? Primero, estamos hablando de fuerzas. Así que, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Para empezar. El diagrama de cuerpo libre, pondremos fuerzas y nada más, y un sistema de referencia. Y el cuerpo, por supuesto. Así que, esta es la ventana. Ahora, ¿qué ocurre si se rompe la ventana? ¿Se mete para adentro o sale? Bueno, se mete para adentro. ¿Entra o sale? Se mete, dado que el exterior, la presión, es más grande que el interior. Pero, en un avión, la presión interna es la misma que tenemos aquí, una atmósfera. Pero, al subir, baja la presión de afuera, de externa. Entonces, si se rompe el soporte de la ventana, ¿se mete o sale volando? Sale. Entonces, fíjense que tenemos dos casos. Entonces, aquí, dado que se va a meter, debo hacer fuerza hacia dónde? Hacia afuera. Así que, la fuerza de sosteno o soporte es esta, hacia allá. La fuerza fi es la fuerza que la presión interna hace hacia afuera, sobre la ventana. Y fe es la fuerza que la presión externa ejerce sobre la ventana, sobre la superficie de la ventana. Muy bien, así que, diagrama de cuerpo libre, es que va a ser de newton. Si la ventana no se cae, significa que la suma de fuerzas es cero. Luego, anotamos. Positivo hacia la derecha, fuerza de sostén fue fi menos fi. Pero buscamos la fuerza que debo ejercer para que no se caiga. Así que, despejo. Ejercé, que aquí tenemos fuerza de sostén o de soporte. Fuerza externa menos fuerza interna. Pero la fuerza externa, ¿cómo la calculamos? Bueno, es la presión externa por la superficie. Menos fuerza interna. Es la fuerza que la presión ejerce sobre la superficie. Bien. Por superficie. Luego, aquí terminamos. Puedo calcular las dos presiones, multiplicar por la superficie, y nos sacamos las letras encima y calculamos. Pero, un momento. Antes de reemplazar, ¿puedo sacar las S de la superficie de factor común? Bien. S y S. Sí, las S de afuera. Pero P externa menos P interna. ¿No lo puedo escribir como D esta P? Sí. Entonces, fíjense que llegamos de dos maneras. Una, sin escribir paso a paso, lo razonamos fuera del papel. Pero llegamos a qué conclusión. A que la fuerza que debo hacer para que no se caiga la ventana es la diferencia de presión por la superficie. Sin embargo, si hacemos un desarrollo formal,